Ahorita hemos tomado el tiempo, ¿verdad?, de siete grupos étnicos que estamos aquí para hacer una manifestación en contra del señor Pedro Carrizales, alias El Miquis, que pretende, ostenta ser indígena, donde fue a falsificar documentos en San Antonio, San Antonio, municipio de San Antonio, allí en la Huasteca Potosina, y en Axa de Té Rosas. Yo soy de aquí, en la Huasteca Municipio de San Luis Potosí, ella es de San Antonio, San Luis Potosí, y no tenemos conocimiento de este pelado, ¿verdad?, que quiere seguir asumiéndose su cargo como representante indígena en la diputación plurinominal. Entonces, el problema aquí es esto de que nosotros desconocemos totalmente y no vamos a alcanzar hasta tumbarlo su iniciativa. ¿Por qué? Porque él no tiene iniciativa de gentes indígenas, él no conoce nuestras necesidades, simple y sencillamente quiere seguir... Viviendo del erario. Aprovechando. Viviendo del erario. ¿De qué usted quiere decir eso? Sí. No, pues la verdad no lo conocemos, yo soy Ocomín, y he escuchado hablar de él que se quiere ser diputado de indígena, pero pues no, si no es indígena, ¿cómo va a saber qué necesita un indígena? Así es, así es. Por eso no, no lo queremos, no estamos de acuerdo a todos los que estamos aquí, a todo el pueblo originario. ¿Ustedes conocen o saben cómo pudo haber obtenido él ese documento para acreditarse ante el INE como habitante de una comunidad indígena? No, 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 desconocemos, desconocemos totalmente. Me imagino yo que hubo por ahí algún colado, alguna autoridad que le ofreció una cierta cantidad, y a base de eso le firmaron el documento. Quiero ver eso porque así trabaja la política, la política es muy cochina. Entonces nosotros no estamos de acuerdo precisamente por eso, porque si nuestro amado presidente está diciendo, sabes que todo al derecho, todo bien, ¿cómo va a ser posible que sus mismos ayudantes hagan diciendo estas cosas? Totalmente yo no estoy de acuerdo. Y soy originario, soy mexicano al 100%, tengo mi derecho constitucional, y por esa razón estamos aquí. Así es. Entonces ustedes están pidiendo exactamente que se le quite esa candidatura. Efectivamente, así es. ¿Qué le decimos a mi hija? Que no lo queremos. No lo queremos. No sabemos quién es. La cultura no sabe nada de nosotros. ¿Cómo es que quiere representar? No se vale que se esté aprovechando de los pueblos indígenas que hablan de la neta. Porque somos indígenas, quiera tomar de ese lado, decir que nosotros lo estamos apoyando y no. Porque, por ejemplo, yo soy más agua y no lo conozco. ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes? ¿Ustedes qué le responderían a las voces que dicen que pues todos somos indígenas porque de ahí provenimos todos y que a lo mejor por eso este señor se asume como indígena porque pues provenimos todos de esas raíces indígenas? Pues independientemente de que se asuma como parte indígena, yo digo que no es suficiente para representar a un pueblo que no lo quiere y yo creo que, como dicen los compañeros, se necesita tener la conmovisión, se necesita tener el conocimiento de las costumbres, las tradiciones y las necesidades de pueblos originarios para poder representarnos. Entonces, la inconformidad de los pueblos, de los que estamos hoy aquí, tan solo los representantes de nuestras comunidades, pedimos y exigimos que se le quite eso al mijis que quiera representarnos. Entonces, nosotros como pueblos originarios pedimos y exigimos eso. Ese es uno. Por otro lado, también, ahorita los políticos, con todo el respeto que se merecen, pero todos los políticos están viendo al indigenismo como un oro puro para aprovecharse de sus culturas, para ellos sacar su candidatura, para decir, ¿saben qué? Yo estoy con ellos, yo estoy con las voces que hacen, ¿verdad? Para que de esa manera sean ellos evidenciados para que tengan más valor, digamos, para que sea... Los utilizan. Los utilizan en pocas palabras. Exactamente. Nosotros utilizan nada más. Entonces, prácticamente, de eso nosotros no vamos a dejar. Nosotros somos pueblos originarios, estamos asentados aquí en San Luis Potosí. Como lo que acabo de mencionar, yo soy de Aquismón y soy técnica al 100% y yo estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ya tenemos rato que estamos aprendiendo y viendo esas cosas. Entonces, nosotros somos auxiliados siempre, siempre en los procesos de campaña. Cuando hay campaña, ahora sí, ella es... Yo represento a Ténix, yo represento a los comillos, yo represento a todos. Todos son caracos para eso. Somos una mina de oro humanos, vamos a decirlo de esta manera. Así es, ok.